Torneo Relámpago de Toros y Quiletes en Rancho El Paraíso Tres mil dólares en la jugada Ganaderos con sus mejores toros Rancho Hermanos Gómez Mata, Ángel de Plata y Curia Roca Rancho La Gloria de Porfirio Huerta, Tranquillero y Payaso Rancho La Piedra de Esteban Ruiz, Alquiler y Calentano Rancho Hermanos Elis, Misión Imposible y Campana Hermanos Arroyo, Calimán y Vuelo Privado Mil quinientos dólares, Para el Toro Campeón Juegan Cinco Torazos, De Rancho El Sabilar Ameniza Banda La Copaleña Cada parte amanecer, Los Gallos Y Tamporazo, Así Es Mi Tierra En el Baile, La Sensacional Sonora Amanecer Caquilla 15 dólares, Informe 281-431-90-59 Invita Supermercados de Loloapan Torneo Relámpago De Toros y Quiletes El Rancho El Paraíso Tres mil dólares en la jugada Para los Quinetazos Poncho de Veracruz Larry de Puebla Canguro de Taxco Tobí y el Lapa de Iguala Aguilillo de Amoco Serrano El Inquieto y el Chaneque de Hidalgo Y el Rebelde de Michoacán Mil quinientos dólares, Para el Quinet de Campeón Juegan Cinco Torazos, De Rancho El Sabilar Ameniza Banda La Copaleña Todo parte amanecer, Los Gallos Y Tamporazo, Así Es Mi Tierra En el Baile Lo Sensacional Sonoro Amanecer Caquilla 15 dólares Informe 281-431-90-59 Domingo 14 de Abril Torneo de los tres mil dólares En Rancho El Paraíso Inmita Supermercados de Loloapan